¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasaste? Realmente un almuerzo perfecto. ¿En serio? Sí. Aunque yo en realidad diría más bien casi perfecto. ¿Casi perfecto? ¿Por qué? Le faltó como un cochichito para ser perfecto. ¿Y qué cochichito le faltó? El bajativo. Ay, no tengo mentafrape, no tengo mazanilla, no tengo pisco. Pero estoy dispuesta a darte todo lo que quieras, Reni. Esto es lo que quiero. Todo lo que quiero. Reni. ¡Ay, Reni! ¡Ay! ¡Despierto de unos nietos tardíos! ¡Ay, ay, ay! ¡Despierto de unos nietos tardíos! ¡Despierto de unos nietos tardíos! ¡Despierto de unos nietos tardíos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Nos vemos! mostré su belleza, tengo un terreno en la realeza, tengo la gloria, no he besado a la reina, porque al decir no va más, me entregaste un lugar, donde respirar, hacerle menta, si a un pozo no es muerte, no quiero ser el equivalente a un alma, que está viva, pero solo por suerte. Anargo al baile de Tasta. Anargo al baile de Tasta. Si me ves caminando, no me detengas, no me interesa lo que quieras que sepas, ciego, tapado a la vida, doblada de vidas partidas, esperando el alba. Nunca he sufrido algo de tu castigo, puedo volar solo con amigos, así soy yo, no le pido nada al ormo, por eso te digo, que nuestro amor al foro. Anargo al baile de Tasta. Anargo al baile de Tasta. Anargo al baile de Tasta. ¡Victoria! ¡Ángel! ¿Qué hace Renato Puch en esta casa? Yo lo invité a almorzar, ¿y qué? ¡Ah, tú! Igual el problema, ya estábamos no suficientemente grandes con Barceló, ¿no? Sí, ahora lo estamos grandecitos y además somos los dos solteros. Sí, ¿o tienes algún problema con que ella invite a alguien soltero? No, no, pero me parece pésimo que el soltero sea tú, así que fuera esta casa. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de generado, hombre! ¡Ya, sal de acá! ¡Ya, vete a los pucas! ¡Sal de acá! ¡Por favor, ah! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¡Ay, ya, ya! ¿El espiritismo aquí? Ajá. Oye, tenía una mesa y tres patas, ¿no? Yo no veo ni una, pero... yo no creo que los espíritus sean tan exigentes, tampoco. Bueno, ¿y qué le dio por invocar al más allá? ¡Ah, la vieja Isidora, que tiene todo un rollo, que quiere comunicarse con uno de sus ex maridos! Oye, qué vieja más loca. ¿Y ustedes de los mermelados le hacen caso? ¡Claro! ¿Aló, Isidora? Sí, el Matías. Oye, acaba de hablar con el Nacho y hoy día a la noche garreteamos en el love con los espíritus, ¿vale? Sí. Chao. Oye, yo todavía no lo decido, compadre. Pero yo ya lo decidí, vos pelado. Es crispa tuya. ¿Dónde vais? ¿Te voy a regalar alguna cosa? ¿No? ¡No, ya, ya! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay! La roja o nada. Para verse elegante tiene que verse sobrio, pues. Sí, joder. Perdón, Romina, perdón. O sea, que... ¿Y cómo don Tomás, siendo tan acaudalado, usa... corbatas tan, tan extravagantes, ah? ¡Claro vos! Igual que la Sonora Malecón. Oye, ¿qué saben ustedes, papito? Póngase esta. Esta le va a gustar a la señora Rosario. ¿Sí? ¿Tú crees? Sí. A ver. ¡Timbre! ¡Timbre! ¡Timbre, yo voy, yo voy! A ver. Es una bonita parola. ¿Cómo no me quedamos viendo el nubo, papito? No, pero si yo me hago el nubo, yo me hago el nubo, yo me hago el nubo. ¡Ahí! Yo sé, yo sé. ¿Max? Hola, Romina. Hola, ¿qué tal? Hola. ¡Papá, lo invité al fútbol! ¡Un ex fantasma! ¡Papito! A ver, perdón, ¿lo invitaste al fútbol? Sí. Pero yo creo que no va a caber en la camioneta. Bueno, si no cabe, manejo yo y te echamos la baleta. Ya, vamos, que no creo llegar los otros. Ya, vayas, vayas. Que lo pases bien, Max. Ya. Chao, Romina. Y firme con Santiago Junior. Sí, vos, papi. ¡Pelota arriba! ¡Pelota abajo! ¡Santiago Junior! ¡Pelota abajo! ¡Vamos! ¿Que le vaya bien? Ya. Bueno. Yo también me voy. Ya. Que lo... Que lo pases súper bien, papito. ¡Suerte, suerte! Suerte, sí. ¿Ya? ¡Chao! Chao. 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 ¡Matías! ¡Don Samuel! ¡Cállate! ¡Vilita! 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 Llegaste a esta hora cuando se van todos para estar solo con la Romina. Papito. Papito va a echar a prender su traje. Sí. ¡Cerrábano! ¡Pero, don Samuel! ¡Pero, papá! ¿Cómo va a ir al teatro? Sí, claro. Está aquí. Cierto. Bueno. Cuando vuelvas, vamos a tener una conversación muy seria los tres. ¡Claro! ¡Vayona! Así que tu famoso invitado era el buitre. Esta es mi casa, Angeli. Yo puedo invitar a quien quiera. No, sí, sí, es tu casa. Puedes invitar a quien quiera. Pero yo soy tu amigo y tú eres mi amiga, ¿no? ¿Por qué haces cosas de espaldas mías? Tú no te has portado tan bien conmigo últimamente que digamos, ¿no? Ese tipo es un cerdo de lo peor. ¿O te olvidaste lo que quiso hacer conmigo? Contigo no. Con la Ángela. Y además ahora está interesado en mí para que sepas... Por favor, no seas tonta, Victoria. Oye, me estás ofendiendo, Ángel. ¿Tú crees que porque tú no te quieres fijar en mí ningún hombre se puede fijar en mí? Para que sepas, Renato puede enamorarse perdidamente de mí. Ese tipo es un fresco. No se ha enamorado ni se va a enamorar nunca de nadie. No insistas, Ángel. La vida me está dando esta oportunidad y yo no la voy a dejar pasar. Ni una palabra más. Allí está mi nieto. Rosario Pascal. Tanto tiempo sin verte, Rosario. Que he estado muy alejada del ballet. Pero tú tienes a mi nieta como alumna. Mucho gusto, señora. ¿Usted es la profesora de ballet de la honorita? Muy bien. Te presento a un amigo, Sarita. Samuel Gaete. Y yo. Dígame, señora, usted que es profesora de ballet. Samuel. La Sarita fue la primera bailarina estrella del teatro municipal. Claro. No se preocupe. Dígame. Quería una cosa. ¿Se puede ir a comer allá dentro? Es que como la bella durmiente duerme cien años, yo voy a morir. Gracias. Los vamos a pasar salvajes. Nervios. Ya está todo listo. Vela. Nacho, ¿tienes copete? Ay, señora, yo creo que es mejor que no hagamos esta cuestión. Ay, María José, no te pongas helatera, ¿ya? No, vaya fresquita. ¿Y para qué querés copete? Bueno, lo voy a contar ahora, pero no se les vaya a salir con nadie porque si no mi vieja me mata. Lo que pasa es que Toby era súper bueno para el copete. Entonces yo cacho que si ponemos algo, una copita de vino, algo, viene al tiro. ¿Y qué le voy a preguntar al Toby? No sé, por lo que se me ocurre en un momento. Mira, Yusidora, te conozco mucho y sé que tu mamá y tú tienen algo. ¿Por qué están tan interesadas en esta sesión? Bueno, ya te lo voy a decir. Lo que pasa es que hoy es el aniversario de muerte de Toby. ¿Te basta con eso? O sea, un día como hoy se lo comieron los neones. Sí, sí. ¡Qué total! Hola, ¿cómo están? ¿Tú? Uy, ¿y a ti quién te autorizó para venir con esta tipa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo que 50 lucas mensuales? Oiga, ¿usted se volvió loca? ¿Quién nos va a enseñar a derribar murallas? ¿Acaso? ¡Estafadora! ¡Estafadora! Oye, ¿pero por qué tanto grito, mujer? Samantha va a aprender karate. Sí, yo, tú, la maca y la pola también. ¿Estás loca? Yo no tengo ningún interés en aprender karate. Oye, nosotras las mujeres tenemos que aprender a defendernos. Acuérdate de lo que me pasó con el fítolo otra vez. Casi me da vuelta en el aire y yo no puedo hacer nada. ¿Quién te hizo eso, tu pololo? Mi... ex pololo. Yo voy. Oye, tú no te deberías dejar golpear, ¿ah? ¡Ay! El color tampoco. Hola, mamá. Hola. 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 Ay, nosotras junto al parcito. Oye, además, sinceramente yo no creo que a la pola le interese hacer clases de karate. Obvio que no. Si tú no le das tiempo libre, eres un gran acosador. No, estás equivocada porque ella ya no trabaja conmigo, así que puede tomarse todo el tiempo que quiera. ¿Cómo que no? No. ¿Y qué va a pasar con tu programa? Bueno, lo sé todavía. Ay, Nico, qué pedo. ¿Sabes que si quieres yo te puedo ayudar? Me puedes poner en el lugar de la pola y yo te echo una manita. Oye, no, Dominic. ¿Por qué no paráis de coquetearle al Lolo, ah? Oye, Memo, ¿qué te pasa? Nada, te vengo a buscar para que salgamos, vamos. No, Memo, yo si no voy contigo en ninguna parte, fíjate. ¿Qué pretende, don Samuel? Ver la hora que se me quedó mi reloj en la casa. ¿Quiere ver la hora? Sí. ¿Está aburrido? No, quiero saber si empezó el partido. Empezó ya. ¿Qué trae una radio? Ya sabes cómo van. ¡Van perdiendo! Fotos del papá. ¿Cuándo te llegaron estas cosas del papá? No sé. No me acuerdo. ¿Por qué no te acuerdas? Me estás mintiendo, mamá. Pola, no me trates así, ah. ¿Por qué no me dijiste nada de esto cuando fuiste a verme la otra noche al palacio? Porque... No sé. Contéstame, mamá. ¿Qué me estás ocultando? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, Pola! ¡Tú lo entiendes todo mal, linda! ¿Ah, sí? ¡Entonces explícame! Mira, mira cómo te pones, ¿ves? Porque, mamá, tú sabes que yo adoraba a mi papá. Por eso mismo, linda. Yo no sabía cómo explicarte lo del baúl. Pero diciéndomelo, mamá. ¡Ay, Polita! Como tú querías tanto a Toby, yo sabía que... que tú te ibas a poner muy mal cuando... cuando tú vieras todas estas cosas. Gracias, mamá. Y... Yo no quería que tú estuvieras triste, ¿ves? Sí. Pero no valía la pena ocultármelo, ya estoy grande. No, mi amor, si yo no te lo iba a ocultar. Yo solamente... estaba esperando el momento para decírtelo. A ver... ¿Me puedo quedar con esa foto? ¡Sí! ¡Claro! Por supuesto que sí, linda. ¡Sí, mi amor! ¡Cúntate, güey! ¡Yudia, mía! ¡Veá! ¡No, mi amor! 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 Es que es un golazo, Rosari. Tú te lo imaginas lo que eso significa. Si esto es un milagro, sigamos perdiendo. ¡Cállese! ¡No, mi amor! Yo no me imagino su golazo. Pero si me estoy imaginando las caras de toda esta gente cuando salgamos aquí, venuda. ¡Mío! Oye, como que esto no nos resulta, po. Ay, es que yo caché que tú estáis haciendo interferencia, po. No es que el Toby era aristócrata, ¿cachai? Oye, córtala como le está a la Romina, ya. Oye, si lo que pasa es que estas bletas son más picantes, yo les dije que sin una huija de verdad no iba a pasar nada. Oye, ya, concentrémonos ya. ¡Por favor! Ya. Tómese la manita. Toby. Toby. Danos una señal. Oye, contigo no se puede hacer nada, en serio. Ay, ya, yo estoy súper aburrida, así que mejor me voy a ir de casa. Ten cuidado, María José, y que la salida te pone. Ay, cállate tonto. Oye, ya, pues sigamos, ya, sigamos. Tómese de las manos. Ya, ya, ya. ¡Toby! ¡Toby! ¡Ay! Ya, 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 ya. ¿Puedes saber qué están haciendo? ¡Ah! Hacerme esto a mí, Dios mío, pero qué vergüenza más grande. Lo que pasa es que yo soy muy apasionado. ¡Descontrolado! ¡Eso es lo que es usted! Casi me morí de vergüenza cuando todo el mundo nos señalaba con el dedo a la salida. Ay, no se preocupe, si nadie nos conoce. A Rosario Pascal todo el mundo la conoce. ¿Cómo le pasa a una velita? ¡Pésimo, mi amor, pésimo! ¿Por qué lo bailarín era muy malo? No, pero mi acompañante sí. Es que esto me pasa a mí por salir con ignorantes. ¡Y déjese de comer caludas! Ya vamos a costar. Usted apague la luz y cierre bien la puerta. Me quiero escapar y no puedo escapar. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Eh, Macarena! Hola, don Samuel, ¿cómo le va? Don Samuel, ¿qué le pasa? Si ganó el Santiago Junior. ¿Qué haces aquí, Josel? Bueno, estoy cuidando al Maxito porque la Romina salió con el Matías. Salió con el Matías, don Samuel. ¿No me escuchó? Ándate nomás, yo cuido al Maxito. Y gracias. Ay, ¿no quiere que le prepare un té? No, que yo no lo puedo dejar así tan preocupado, don Samuel. Ándate nomás. Y no le digas a nadie que has visto a un hombre llorar. Ay, parece el letretango. No, ¿sabe que yo le voy a preparar ese tecito, ah? Ojalá no te parezcas a mí, muchacho. Yo... Traté de alcanzar un estrés... Y solo conseguí caer en un abismo. ¿Me oíste? Tomás Barcelona, ¿qué te trae por aquí? Quería hablar una cosita contigo. ¿Y ese baúl? ¡Qué cosa más hermosa! ¡Sí, sí! ¡Oh! Lo compré en una tienda de antiguidades. ¿Con todo lo que va adentro? Sí, con todo, con todo. Bueno, ¿qué querías, Tomás? Ay, ¿por qué estás tan fría conmigo? ¿No se supone que nos vamos a casar? ¡Ah! Y ya te llevaron el cuento. Sí. Debo decirte que la Eva Félix está furiosa conmigo. ¿Y a ti qué te parece la idea? Puede ser. Todo depende de ti. ¿De mí? ¿Por qué? Quiero que me ayudes a conseguir ese palacio. ¡Ah, no! Olvídate. Yo no te voy a ayudar. Y menos ahora. ¿Por qué menos ahora? Porque... Me di cuenta que la tiguita Bilia necesita vivir tranquilita en su palacio. No te creo absolutamente nada que me estás ocultando. ¡Ay, nada! ¡Nada, tontito! ¡Nada, Ben! ¡Y bésame! Me parece tan increíble que haya aparecido ese baúl después de tanto tiempo. Estoy tan contenta de haber encontrado esta foto. ¿Contenta? Tu carita dice todo lo contrario, mi hijita. Me da un poco de pena también. ¡Ay, por niñita! No te preocupes si tu papá te quería tanto. Sí, yo también y me acuerdo de él con mucho cariño. ¡Ah! ¿Y ustedes? ¿En qué están? ¡Ja, ja, ja! Oye, mira. Fíjate que a la Ivana le ha llegado un baúl... ¡Ay, niñita! Me vas a romper la casa. ¡Le llegó un baúl! ¡Empieza! ¡Cuidado, Eva! ¡Ya, ya! No me has dejado contar lo del baúl. ¿Pero qué? Le ha llegado un baúl de África, mi amor. Lleno de cosas. ¿Sabes de quién era? De Toby, mi sobrino. Y papá de la pola. ¡No! Sí. Mira. Este era él. ¡Ah! ¡Qué estupendo! Mi sobrino, pues. Y está atrapando como en África. ¡Ay! Bien atractivo, ¿ah? Guapo, tincudo. Es más, era un hombre extraordinario. ¿Qué otras cosas vivían adentro del baúl? Por favor, cuéntame. Máscaras africanas, collares de todos los colores, colmillos de elefante, un porrón de así, de mapa. Capaz que uno de ellos sea un mapa, un tesoro, tía. ¡Ay! Pero por supuesto, ¿por qué no? Con lo aventurero que era el Toby, no me cabe la menor duda. Mmm... Sí, ¿ah? ¿No será que eso la igual... Ivánita. He estado buscando a Ivánita. Me corregí. Tan obsesionadamente en este palacio. Pero que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Por qué? No sé, no sé. Como Paula mencionó un tesoro. Ay, era... era broma. Se lo ha escrito. Campeón, campeón, campeón. Campeón, ayuno. Salimos campeones, vos abuelas. Campeones. Ya, ya, que no abre esta botella. ¡Abre la cuchara! ¡Abre! ¡Abre! ¡Vamos! Un brindis por el equipo campeón Santiago Junior. Sí. Y un brindis por el match también, vos. No, no, no. Tú no tomas, tú tomas. Ah, tú tomas bebiendo. Y ya está. ¡Salud! 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 ¡Campeón! 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 Y usted también, pues, Jocelyn. Venga para acá. No, gracias. Venga a brindar con nosotros, Jocelyn. Siéntese. ¿Y la Rubina? Ah, salió con el Matías. Pero ya tendría que haber llegado. ¿Qué hacen ese ancho de punkis? La voy a ir a buscar. La voy a traer de un ala para acá. Ya está. Pero, papá, no vaya usted, pues. Ok. No se preocupa, Samuel. Yo se la voy a buscar. No, pues no seas mala onda. Sigamos tratando. Ya, sí. ¿Pero tratando de qué? Ay, es que mi mamá se quiere comunicar con un ex marido suyo. Lo echa tanto de menos. Pero con una huija. Por favor, no sea ridícula. Oye, tú deberías ser un más interesado. Fíjate, casa misterio de cuarta. Oye, cuidado. Ya, ahora sí hagamos el último intento. Ya, sí. Sigamos intentando. Ah, pero yo creo que si es la Rubina. Yo creo que ella es la que trae a mala vibra. Oye, ¿no serás tú? Yo creo que si la Rubina no está, no hacemos nada. Fíjate, ¿ah? Oye, ya, concentrémonos. Sí. Ya. Toby. Toby Santa María. ¿Puedes venir? Pucha, otra interrupción. Oye, ya. No hagamos caso a ninguna otra cosa que no sea esta sesión, ya. ¿Qué es eso? Ah, no, lo que faltaba. Ya, Pedro. La mujer a la Rubina. ¿Max? Cállate, ya. ¿No ves que nos acabas de echar a perder todo el contacto extrasensorial? ¿Están tratando de comunicarse con un nuevo espíritu? No, estamos jugando una payaya. Sí, Max, pero no nos pesca mucho. Qué lástima. Ya, pues, Matías, no. Se les va a borrar algo. No, no, no. No, no, no. Ay, miren, 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 miren. Es el paso. Te siento, te siento, te siento. Ahora sí, concentrémonos, concentrémonos. Ya. Toby. Toby, contesta. Ya, pues, contesta. No vamos a estar aquí toda la noche. Danos una señal, Toby, una señal. Ay, cállate tú. Yo soy la medium, ¿ya? Ay, me quiero ir, me quiero ir. ¡Ay! 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 Un rugido. Sí. Así como de león, mamá. Todos lo escuchamos. Pero, pero ese habrá sido Toby. Oye, yo supongo, pues, no se lo comieron los leones. Ay, sí. Pobrecito. Bueno, le preguntaste del tesoro. No, pues, no pude. Pero, ¿cómo, coincidora? Si todas estas cosas del espiritismo era para, para, para eso, para preguntarle del tesoro. ¿Qué? Pero justo cuando lo estábamos comunicando con Toby, llegó Max, po. Ay. Desentometido. Una vez más. Yo supongo que no nos hubiera convenido mucho que Max se enterara lo del tesoro. No, pues, coincidora. Por supuesto. Y se te superviven en quedarte callada. Bueno, lo malo es que al final no puedes sacarle nada del secreto del Toby ese. Ay, ¿tú estás segura que era Toby? Mira, sí, segura, segura. No. ¿Y si no era Toby? Tú también lo sentiste, ¿verdad, Victoria? Pero clarito, clarito, clarito. Hola, Rosario, ¿cómo estás? Hola, Ángel, buenos días. Oye, Ángel, ¿tú sentiste anoche unos rugidos de león? ¿Rugidos de león? No, lo más parecido a un rugido son tus ronquidos, Victoria. Ay, tonto, pesado, cargante. Eran unos rugidos tremendos. Ah, sí, ah. A lo mejor llegó un circo al barrio, oye. ¿Por qué no le preguntas a tu amigo Samuel? Oye, y al oposito, ¿cómo te fue en el balé? Bien, lo más bien. ¿Y después te llevó a comer? No. Nos vinimos directamente a la casa para que sepas. Ay, ya, Ángel, ¿sabes que tenemos nuevos romances? Así veo. ¿Cómo se les ocurre, oye? Yo con Samuel Gaete, jamás. Y después de todo, don Samuel nos fue al estadio. Ah, entonces fuiste con la Romina. Ya, no sigas con eso. Fuimos con Diego y unos amigos. Ah, y entre paréntesis, ganamos. Ay, me alegro tanto, Max. Paula, yo te quería contar algo mucho más importante. Mira, cuando llegué a la casa de don Samuel, después del estadio, yo me ofrecí ir a buscar a la Romina. ¿Ves? ¿Ves como lo único que quieren es hacerte gancho con la Romina, Max? ¿Cómo te das cuenta? Ya, pues no seas celosa. ¿Por qué no te vas y te quedas con tu Rominita? Ya, no sigas, no sigas. Mire, cuando yo fui a la casa de Nacho, Óscara Romina estaba tu hermana. Y para variar, estaba haciendo espiritismo. ¿Estabas de nuevo en eso la Isidora? Sí. Y parece que se lograron comunicar con un fantasma. Fantasma, Max, ya. ¿En serio? Se comunicaron con un caballero que parece que se lo habían comido unos leones en África. Se está metiendo con mi papá, ¿eh? ¿Tu papá se llama Toby? Sí. ¿Se te echó a perder la maquinita? Te dije que no quería volver a verte aquí. ¡Ándate de aquí! ¿Me estás echando? Sí. ¿Te vas a arrepentir? Fuera de aquí, farsante. Por favor, pero qué modales. Necesito hablar contigo. Anda a hablar cosas con tu iguanita. De ella justamente quería hablarte. Mira, no me interesa saber detalles sobre tu matrimonio. Ay, pero ¿qué matrimonio querías? Eso es mentira. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tú crees que nací ayer? No, justamente por eso. No sé, ¿cómo le puedes creer a esa mujer? Mira, una mujer bruja puede hacer maravillas con un hombre. No te cierres tanto nada. Por favor, ábrete. Algo tienes que saber. La Ivana estaba muy extraña. Ayer se puso a revisar toda la casa como buscando algo. ¿Algo como qué? Bueno, ¿tú tienes que saber mejor que yo? No. Pero lo voy a averiguar. Y cuando lo sepas, ¿me vas a contar? No, no. Sí. Quizás... 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 ¿Le vas a decir de una vez por todas qué pasa aquí con mi papá? Yo sabía que esto te iba a afectar, Paula, pero... Tu pobre padre está enterrado en Mozambique. Ay, hermano, seas ridículo. No me sigas mintiendo, por favor. ¿Por qué no me dijiste nada de este baúl cuando llegó? ¿Dónde lo pusiste? Lo guardé porque sabía que te iba a afectar. Oye, Isidora. Max me dijo que estaba haciendo espiritismo anoche. Ay, Max, que eres bueno para los cuentos, tú. Lo siento, Isidora, pero... La apoda tenía que saber lo que pasó anoche. Dice que nombraron a mi papá. Y que se escucharon rugidos de un león. ¿Cierto? Ay, Paula. No pensarás que tu papá se reencarnó en un león. ¿Por qué estás haciendo esto, Isidora? ¿Por qué te metes con mi papá? Paula, ya no estoy haciendo nada. ¿Te mandó a la mamá? Ya, pues dime de verdad, Isidora. ¡Suéltamelo! ¡Déjame! ¡Ya! ¡Mala! ¡Mala! Ya. Tú estás intentando comunicarte con mi papá. ¿Qué pasa con este famoso baúl? Oye, algo muy raro está pasando. ¿Qué cosa? ¿Sentiste el león? ¿Pero qué león? El que rugió toda la noche, po. Va, yo no lo sentí. Ay, entonces fue aquí en mi casa. Ah, no es que ahora estés viviendo en una selva, po. Hola, Aurora. Nicolás, ¿tú sentiste al león, cierto? ¿Cómo? ¿Tú también lo sentiste? Sí. Fue increíble, ah. Ah, no es que el padre ahora cree en leones fantasmas, po. Ah, no sé yo, po. Pregúntale a tu amigo Max. ¿Contesto yo? Sí. Aló. Aló, ¿podría hablar con la señorita Ángela Smith? ¿Con Ángela? ¿De parte de quién? De Iris, una amiga. Un momento, por favor. Ángela, te buscan. ¿Quién? Iris. Voy, espera. Aló, Iris. Ángela, ¿cómo estás tú? Yo rígido. ¿Y tú? Sabes que hoy es mi día libre y me gustaría ir a verte. ¿Tienes venir para acá? Sí. Tengo unas cosas que contarte y quiero que me escuches, amiga. Bueno, te dispino. Chau, chau. ¿Y tú para dónde vas? Menos preguntarios y perdona. Métete. Intruso. Sí. 20, 40, 60, 80. No. Chupa esta mina, ¿no? No, no, no. ¡Vámonos! Segu nous ataques. No. ¡Gracias! Desperto y no siento estar vivo No puedo mantenerme de pie Es muy irresponsable Mamá, ¿sabes qué? Me encarga de vivir en esta casa ¿Por qué, mi amor? El tío Tomás es un personaje medio oscuro Tu tío Tomás no es un personaje Es mi hermano Bueno, pero por eso mismo tú no te das cuenta Que él es un tipo muy raro, pa' ¿Y por qué dices eso? Yo no me he olvidado de todas las cosas Que ha hecho tu hermano, mamá Y te voy a decir más Desconfío absolutamente de toda la gente que lo robó Ya cortala, María José, no te puedo decir Ay, si ahora no confías en mí Ay, es que si mi mamá me pilla Y sabe que te conté, me va a matar Pero si yo no se lo cuento a nadie, cuéntame ¿Me lo juras? Te lo juro Ya, cuéntamelo, mamá Bueno ¿Lo que pasa? ¡Y que mamá va a ser millonaria! ¡Millonaria! ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que pasa es que llegó un baúl Con las cosas del papá de la pola desde África Ese tal Toby Sí, pues entre otras cosas Encontramos un plano de un tesoro ¿Un tesoro? No te creo Sí, bueno, la única lata es que le falta un pedazo ¿Y por eso tu mamá necesitaba comunicarse con el espíritu Toby? Sí, pues ¿Para que nos diga dónde está el tesoro? ¡Qué lata, gaya! Que no soltó la pepa Mira, lo único que sabemos es que en algún lugar del Palacio Santa María hay un tesoro ¿Tomás? 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 ¿Dónde estabas? Tomando un poco de aire ¿Cómo te fue con el almuerzo? Bien En media hora más llega ¿Un aperitivo? Ajá ¿Tu baúl? ¿Mi baúl? Ajá Eh... Ay, me cargó Así que lo devolví ¿Lo devolviste? Ajá ¿Con todo lo que había adentro? Sí Con todo lo que había adentro Pero hablemos de otras cosas mejor Hablemos del Palacio Mmm... No me tinca ese tema, te diré ¿Te acuerdas que una vez tú me ofreciste vendérmelo? Mmm... Sí, pero eso era antes que lo convirtieras en ese centro de atención con ese estúpido programa de radio Ah... Bueno, quiero decirte que ahora estaría dispuesto a comprártelo y a un precio muy conveniente para ti ¿Ah, sí? ¿Y por qué tienes tanto interés en el palacio? Porque de ahí transmito ese estúpido programa de radio Ah... Claro Sí, porque eso es una casona vieja roñosa Claro Qué lástima que ya no está en venta Ay, Pola, ¿pero por qué tienes esa carita? Mamá me tiene así, pues, tío Ay, buena ¿Qué te hizo ahora? Parece que estuvieron invocando al espíritu del papá a la Pola Ay, el espíritu del pobre Toby ¿Pero para qué, digo yo? Eso me gustaría saber a mí Yo estoy seguro que ese baúl que llegó a África tiene algún secreto oculto Sí, ¿tú crees, Max? Bueno, bueno, pero no sigamos hablando de esto, por favor Creo que tenemos cosas más importantes de qué hablar Cierto La Pola me contó que usted amenazó con irse al palacio Si nosotros no nos quedamos Por supuesto, si ustedes quieren vivir solitos, yo me voy ¿Ah, sí? ¿Y a dónde piensa irse? Bueno, a la casa de la Ivana ¿A la casa de mamá? Pero, tía, ¿cómo se le puede ocurrir una locura así? Se me puede ocurrir porque yo estoy loca, 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 loca Dominic, qué alegría, hija Hola, mamá Vengo acá sin ninguna ganas de pelear Me alegro mucho Pasa, mi amor Te he echado tanto de menos, Dominic Siéntate Yo también te he echado de menos Además que quería contarte que yo terminé con Tomás ¿En serio? ¿De verdad? Ay, Dominic, esa noticia me alegra tanto Ay, mamá, ¿y ese olor tan rico? Mmm, un asado que reparé y que me quedó exquisito Mmm, qué raro, porque tú no sabías cocinar muy bien La verdad es que me costó harto Ay, mamá, ¿qué es eso, León? Ay, Dios mío, no es la primera vez que se escucha Ay, mamá, qué susto Ay, mamá, qué susto Tomá, mamá Tomá, la aurora ¿Qué está en su lugar? Aurorita, quédate encerrada, mi amor No salgas No salgas Ángela, tengo el presentimiento de que Renato y yo vamos a hacer las paces ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Porque me regaló este collar finísimo que tiene que haberle costado la pepa del alma Oh, si es que tiene alma ese Además, el marido de la Calú está yendo a la casa y ella se pone muy contenta por eso Se pone contenta porque su marido la va a ver, qué tierna Sí, eso es lo que demuestra por lo menos Y por supuesto ya dejó de salir con mi Renato, pues ¿Y tú sabes por qué a tú o Renato lo echaron de la radio, Iris? Ay, sí, un malentendido terrible, ¿no? No, no hubo ningún malentendido Renato Puch trató de propasarse conmigo ¿De propasarse contigo? ¿Qué fue eso? No sé ¿Quién anda aquí? Oye No hay nadie ¿Es como un rajuño de la puerta? ¿Tienen perro? No ¡Lenio! Es un... ¿Es como un rugillo de león? El león de anoche ¡Ah! ¿Este era el león? Las dicen que los animales huelen el miedo, así que por favor no se descontrolen Mamá, ¿sabes que el león no se ve por ninguna parte? ¡Qué extraño! ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El león se comió tostado ¿No ha venido a comprar la señora Rosario? No, Samuel, tranquilo ¡No, Samuel, no se muere auxilio! ¿Qué pasa? Hay un león, un león ¿Qué? Hay un león en mi casa, don Samuel, y le comió las dos a mi abueli ¿Un león en tu casa? Sí, está bonita ¡Es cierto! Y tiene acorraladas a mi abueli y a la Dominique ¡Cállate! Tú andas a buscar la escopeta ¡Escopeta! ¿Y cómo está la Rosarito? ¿La mordió el león? ¿Qué le decís? No, ella era magnicto ¡Esta era entera! ¡Vame, mamá! ¡Apúrate, inútil! ¡Apúrate! ¡Apúrate! Está acá, está acá Vamos, yo me hago cargo de la situación Y tú, llama a una ambulancia y al zoológico ¿Al zoológico? ¿Si dónde crees que salió el león de la selva africana? ¡Oy, que Dios proteja a la Rosarito! ¡Vamos, vamos! ¡Oye, oye, oye! Llámate al circo Y a la coronaria va mi abueli ¡La coronaria! ¡La coronaria! ¿Qué es ese peso? ¿Qué era todo ese griterío, oye? No sé, pero yo no te tengo buenas noticias, Romy ¿Qué pasó? El Toño vino a buscar la escopeta ¿Qué se le habrá ocurrido a mi papá ahora? No sé, pero tu papá sabe que tú saliste con el Matías anoche, oye Ah, pero el Matías no vive en el barrio Así que no creo que lo hayáis parado a la casa Oye, Romy ¿Y tú qué onda con el Matías, ah? Sabía que me ibas a preguntar eso, tú Bueno, si tú una vez me dijiste que entre tú y el Matías No sé, porque allá Jocelyn, entre yo y el Matías no pasó nada Nos dimos un beso nomás ¿Tú estás segura que ese beso no tiene nada, nada, nada que ver con el Maxito? O sea, tú estás diciendo que el Matías y yo... No, pues, nada que ver Ay, Romina, ¿cuándo me voy a soltar la pepa? Porque ya se me acabaron todos los sospechosos Sí, pues, pero que resulta que nos dimos un beso para el Año Nuevo y punto, San, se acabó ¿Romina? O sea, que el Maxito se temesino Eres bien tonta Parece que era cierto, papá Oye, suelto Tiene un látigo, Rosalito ¿De dónde voy a tener látigo, pues, don Samuel? Ya, Diego, sácate el cinturón y agarras así Sí, papá Oiga, papá ¿Y usted cree que el león es del circo? Ojalá que sea del circo así Va a ser más fácil dominarlo Porque yo creo que estas balas no pueden ser suficientemente potentes Te hizo cuidados, abuelito ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ay, Mati! ¡Aquí, aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Ángela! ¡Ángela! ¿Renato? ¿Qué? ¿Cómo quería el león? ¡El león de anoche! ¡Sinvergüenza! ¿Debe ir? ¿Y qué te pasa así? No, 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 estoy yo ¿Cómo? ¿Qué sé que eres tú? ¡Mirando! ¡Sinvergüenza que te aprovechaste de la Ángela! ¡Yo de la Ángela! ¡Cuálgame estúpida! ¿Tú incluso? ¡Oye, no me cuento aquí! ¿Tú incluso? Mira, toma No quiero nada tuyo ¡Toma! ¡Sinvergüenza! ¡Sácalte a mujer de mi casa! ¡Sácalte a mujer de mi casa! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Loca! ¡Vamos! ¡Jamás! ¡Escúchame! ¡Enferma, loca! ¡Todo esto es culpa tuya! ¡Barbie de mercado persa! ¡Loca! ¡Loca! ¡Esa mujer es tan loca de remate! Absolutamente loca, mi hija ¡Qué lindo, Renato! Sí, muy bonito, ¿no es cierto? Ay, si tú me hubieras regalado una cosa así Yo jamás te la habría tirado por la cabeza No me cabe, pero La menor duda de que tú jamás habrías hecho una cosa así Porque tú eres una persona de otra categoría Nada que ver con aquella Victoria, Vicky, Victoria ¡Ay! Fue algo horroroso, mi hijito Le juro atroz Sí, incluso yo todavía estoy medio nerviosa Y usted dice que el asado desapareció, así, entero Desapareció casi enterito ¿Está claro en todo caso que se lo comió el león? Nico Bueno, pero ¿usted en algún momento vieron al león? Ah, no, gracias a Dios Yo me muero Sí, don León Bueno, entonces puede ser que el león no exista ¿Cómo me puede decir que el león no existe? Si desapareció mi asado casi enterito Que me había costado tanto preparar Nico Nico ¿Por qué estás diciendo que el león no existe? Miren Ustedes confían en mí Pero yo voy a resolver este misterio ¿Un león? Un león Bueno, nadie lo ha visto Pero dicen que se comió un asado entero en la casa de la señora Rosario No, el joven sería un león africano Ah, bueno, no sé No tengo tanta información Lo único que sé es que apareció en el loft de Roca en una sesión de espiritismo El Toby, Dios mío ¿Toby? Dijo Toby ¿Quién estoy? No es mi papá de la bolita, pues ¿Cómo? ¿Toby? Nicolás Es un señor que se lo comieron los leones en África ¿Por qué? Eso es imposible Increíble Un fantasma de verdad ¿Perdón? ¿Están hablando de fantasma? Otra vez, ¿ah? Qué obsesivo Apuesto que Nicolás puso el tema Ay, Max Max Apareció otro fantasma ¿Cómo que otro? ¿Qué? Increíble Pensar que antes jugábamos con la maquinita Y nada Y ahora Es que las cosas han cambiado tanto, tanto de un tiempo a esta parte, Eva ¿Cambiado? ¿Cómo cambiado? ¿A qué se refiere, señora? Ay, miren Eso es algo que a usted no le interesa, joven Bueno, y tal Me temo que este miedo fue el tan de tu papá Ah, no No, yo lo siento Eso no lo voy a tolerar, tía Bueno, Max estaba ahí Pero Max no tiene nada que ver con esto Ah, no sé yo Pero el león apareció cuando Max llegó No me habías dicho eso, Max Pola, te juro que yo no tengo nada que ver con eso Bueno, bueno Eso no es lo importante La cosa es que los fantasmas se desplazaron Y el foco de aparición ahora está en la casa de la señora Rosario Oye, Max ¿Tú cachas ese cuento del león fantasma? Sí Lo que pasa es que el Nicolás me dijo que te preguntara a ti ¿Eso te dijo? Sí ¿No será partner tuyo? ¿Cómo? Colega tuyo ¿Un colega? ¿Otro fantasma? Ah Eh, mira, la verdad es que no sé Ah, porque este barro se está llenando de fantasmas Diego, no lees tanta importancia Pero si el fantasma es malo, se comió toda la sala de hora Mira, quédate tranquilo que yo me voy a encargar de ese león Ya, pero con cuidado, mira que te puede comer Ah, no ¿Y tú lo mandaste para el otro lado? Sucedió algo increíble ¿Qué pasó? Un caso realmente espectacular para el caso Misterios ¿En el palacio? No, 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 en la casa donde yo vivo Ah Bueno, pero es algo que vale la pena para el programa Pero absolutamente genial Imagínate que es un fantasma que se presenta con rugidos de león ¿Me he ido así? Algo así como Bueno, no, no sé si así, pero ¿Cómo entonces? ¿Cómo lo hacen los leones? ¿Cómo lo hacen? A ver Bueno, no sé, ellos nos hacen Un rugido de leones ¡Hazlo, hazlo! Bueno, algo así, un león bravo, no sé Se te llegó a hinchar la adena Ese fantasma es el papá de la pola centralía ¿Y tú cómo sabes? Porque yo lo aceptando O casi todo Que la pola te lo contó ¿Qué? ¿Qué? ¿Te conté qué cosa? Y para terminar ¿Alguien sabe algo de la señorita Romina Gaete? Sí Yo, mamá ¿Sí? Sí Eh, yo ayer estuve con ella Y ella me dijo que Que le cargaba a este colegio Que no pensaba volver Isidora, eso es mentira y tú lo sabes Oye, si es verdad, ma tía Ella me dijo a mí que le cargaba a hablar francés Que le cargan los franceses Que le cargan a Francia y todo eso, mamá ¡Mentira! ¡Es mentira, mamá! No es verdad, nada Porque yo la escuché pelar al conejo, sí ¿Sí? Es mentirosa ¿Verdad? Sí, es mentirosa Adelante Romina Gaete Bonjour Se pronuncia bonjour Bonjour Son las diez de la mañana ¿Se puede saber por qué está llegando a esta hora? Porque lo que pasa es que Yo estaba tomando una decisión súper importante ¿Y la tomó? Sí Me voy a quedar en este colegio Aunque a algunas personas no les guste De acuerdo Pero es la última vez que le permito llegar a otra sala ¿Están hablando de mi papá? No, 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 no Lo que pasa es que Nicolás me estaba hablando de algo extraño Que estaba sucediendo ahí donde vive Mira, Tomás Eso no lo voy a permitir Escúchame tú, niñita Nicolás me estaba hablando de unos rugidos de león Que estaba escuchando Y que quiero usar en su programa Y a mí me parece bastante importante usarlo A mí me parece una pésima idea Oye, perdóname Pero nosotros ya no estamos trabajando juntos O si te olvido ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa con ustedes dos? Eh, mira Tomás Yo creo que es mejor que Yo deje de trabajar en el Casa Misterio ¿Y tus prácticas, Pola? Yo quería saber si tú podrías darme otro programa Por favor Contigo quería hablar, comadre No, yo no tengo nada que hablar contigo Tú me trataste pésimo en el departamento de la Samantha Eso no se hace ¿Sabés qué, Dominique? Vamos a tener que aclarar la situación Porque resulta que estamos con los cables medio cruzados ahí Bueno, entonces aclaremos la situación, pues, memito Yo no soy propiedad de nadie ¿Ok? Escucha, aquí es otro el mote, comadre Resulta que tú terminaste con Tomás por mí ¿Sí o no? Sí ¿Y qué onda tenés con Nicolás, entonces? Con el Nico somos amigos Sí, ¿ah? ¿Y desde cuándo? ¿Y qué te importa? Memo, yo ni siquiera le doy explicaciones a mi mamá ¿Tú crees que te las voy a dar a ti? Mira, te digo una cosa A mí me gustan las cosas claras, comadre Pero resulta que tus indecisiones me tienen hasta acá Qué pena, yo vengo saliendo de una muy dura con Tomás Y no me voy a meter en otra, ¿ya? Ya, ¿quién tiene que pagar el pato? ¿Yo? No, comadre, tú, que hay otro Chao, te pasaste Memo, para Yo no tengo nada con Nicolás, te lo juro Eso es lo que tú querías Tú querías Nicolás, comadre Y, memo, córtala ¿Cómo puedes ser tan perseguido? ¿Sabés lo que pasa? Estoy hasta acá de tus locuras Búscate otro, chao Memo, ¿sabés qué? Yo no me quiero amarrar a nadie Si te gusta, bien Y si no, no Uy, me tiene tan preocupada La aparición del papá de la pola hoy ¿Y usted cree que sea él? Ay, bueno, mira Tú mejor que nadie debes saberlo, ¿no? ¿Por qué yo? Porque ustedes dos son fantasmas Pero, por favor, Emilia ¿Cómo me compara con ese caballero? Yo no ando rugiendo por ahí No, por supuesto que tú no andas rugiendo por ahí Porque a ti no te comieron los leones en África Yo no quiero decir que no Cada vez me cuesta más Y así, casi yo soy Eres el esclavo de tu pasión Y me muero Casi yo por tu amor Ahí va mi llena Me pide perdón Me desespera No tiene compasión No quiere pensar Tal vez Victoria 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 Ay, ¿dónde sabrá metido esta mujer? Victoria Victoria Tobí Tobí ¿Eres tú? ¿El sábado? ¿Eh? Fue Ángel a la casa. No me digas. ¿Pasó algo especial? No mucho. Bueno, sí. Tomás fue un poco impertinente con él. ¿Y tú lo defendiste? No. Pero todos los niños se fueron en contra de Tomás. Bien hecho. Mal que mal es su padre. Tú deberías haber hecho lo mismo. ¿Tú crees? Por supuesto, Calú. Es tu marido. No. Estamos separados. Yo hago mi vida y él hace su vida con esa tal Victoria. ¡Tu amiga! Disculpa a mí, pero él no hace ninguna vida con la Victoria. ¿Sabes con quién anda la Vicky ahora? ¿Con quién? Con Renato Puch. Yo sé que eres tú, Toby. No trates de asustarme. ¿Me vas a decir dónde está escondido ese tesoro? No. Nada de pero. Ya. Contéstame. ¿Dónde está ese tesoro maravilloso? Toby. ¿Estás enojado conmigo? Pero, no, si yo nunca te puse el gorro cuando tú te ibas de safari. Si esas eran puras gladurías de la gente. Toby. Eres tú. Claro que eres tú. Porque, ay, nadie me ha tocado como tú me tocaste. Nunca, nunca, jamás, nadie... ¡Ay, ay! ¡Tommy, no! ¡Tommy! ¡Aquí no! ¡Ay, no, Toby! ¡Ay, me la coñaste! ¡No, a mí me dio otro! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Tommy! ¡Ay! ¿Tú? Sí. No, 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 y por favor, no seas así conmigo, yo vengo a ponerme en la buena contigo. No me interesa. No, por favor, escúchame, no le hice nada a la Ángela, te juro, además no entiendo qué hacías tú en la casa de la Victoria. Es también la casa de la Ángela, para que sepas. ¿Cómo? Sí, pues, la Ángela vive con esa tal Victoria. No tengo ni idea. Bueno, en todo caso, mira, te traje esto. Es tuyo, ama. No me interesa. Regalas solo a Victoria, pues. No, pero si es tuyo. Tuyo, ama. ¿Tú pretendes cerrarme la boca con eso, Renato? ¿Cerrarte la boca? ¿De qué? No te hagas el de eso, sabes perfectamente de qué. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a hablar con Tomás. Le voy a contar todo. Todo. ¡Ay, Tobi! ¡Tobi! ¡Ay, Tobi! ¿Qué te pasa, Ivana? ¡Ayúdame! ¡Uy, tu vestido, corazón! ¡Ay, fíjate que... fíjate que es la última moda, oye. ¡Ay, parece que te hubiera agarrado el león, fíjate! ¿Un león? Sí. Dicen que se arrancó un león y que anda dando vueltas por ahí. ¡Ay, qué cosa más atró, oye! La Rosario, mi vecina, dice que ayer se metió a la casa de ella y le robó el asado. ¡Uy! Por suerte que no se ha aparecido por aquí. ¡Uy! ¿Entonces qué es lo que le pasó a tu vestido, Ana? ¿A mi vestido? Eh, oye, qué repente... ¡Uno, rubia! ¡Me estresí! ¡Uy, que te dio harta rabia! Tiene las uñas como garras, ¿ah? Sí. ¡Y mira! ¡Ay, bueno! ¿Tú sabes cómo soy yo, pues, Victoria? Sí, oye, por favor, préstame una bata o algo. Ya, ya al tiro. Pero rápido, pues, Victoria. Sí, 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 al tiro, al tiro. ¡Tobi! ¡Tobi! ¡Tobi, ¿dónde? ¿Dónde está? ¡No quiero! ¡Quiero que te vayas de aquí porque nos van a sorprender! ¡No, no estoy sola, Ivana! ¿Yo? Oye, nada que ver, por favor. Por eso escucha algo. Aquí tienes este pantaloncito. Oye, ¿no tienes algo más decente, Victoria? ¿Estás realmente segura, Paula? Sí, lo estuve pensando bien y creo que será mejor para mí y para Nicolás que yo no siga trabajando en el Casa Misterio. Seguramente Max tiene que ver en todo esto, ¿no? En parte. Asiento. Te voy a decir una cosa. Para mí el amor o las relaciones de amor son bastante más interesantes que las relaciones de trabajo. ¿Qué piensas? Lo que a mí me interesa en esta radio es llegar a ser una buena periodista, Tomá. ¿Pero de qué te sirve ser una buena periodista si no tienes hasta nadie a quien querer? ¿Estás muy enamorada de Max? Sí. Sí. Oh, el amor. ¡Qué lindo es el amor! El amor no sabe cómo es. ¿Qué pasa? Tomá, disculpa. Quería que echarle una miradita. ¡Don't speak! Te voy a cambiar de equipo. ¿Memo? Te presento a tu nueva asistente. ¡Hola! ¡Qué buena! ¡Qué bueno! Gracias, Tomá. Dominic, ¿dónde dejaste esa orden? Yo la tenía que decir. ¡No, no, no, no! A ver, Gasparín, por favor, un poco de atención. Tenemos una noticia importante con la pola. Mira, estamos muy ocupados, ¿ya? ¿Qué sería, Memo? Bueno, resulta que el Memo y yo vamos a trabajar juntos. ¿Qué tal? Hombrito con hombrito. Y así. ¡Qué casualidad, eh! Porque yo con Nicolás también vamos a trabajar y yo creo que más juntos ustedes dos. ¿Y cuándo? En el programa de hoy día, el Casa Misterio. ¡Uy, qué buena idea! Van a entrevistar fantasmas en latina, el parcito. ¡Ay, qué divertido, payaso! Para que tú sepas, Memo, nosotros tenemos un caso increíble. ¿Ah, sí? ¿Y cuál sería ese caso tan increíble? El caso de un león africano que viene del más allá. Nicolás, no te voy a permitir que utilices eso en tu programa. Ay, ¿y por qué, Polita? Porque se trata de mi papá. ¿Tu papá es el león africano, mi amor? Mira, Pola, lo siento mucho, pero ya tenemos todo arreglado y no podemos hacer nada. Acá está. ¿Esa es? Sí. Ya, vamos. Pero no, lo siento mucho. Ay, mi amor, yo lo siento más que tú. Permiso. Chao. ¿Qué pasa? Max, quieren utilizar a mi papá en el programa. ¿Para qué pelo, vamos? ¿Qué gel? Apúrese, por favor. ¿Qué gel? ¿Todo lo de equipo ahí? Ya. ¿Vamos? ¿Qué gel? ¿Qué gel? ¿Qué gel? Esto va a llegar mañana, ¿qué gel? Gracias, Max. Sí. Vamos, vamos, vamos. Queridos amigos, anoche, en este lugar donde ahora estamos transmitiendo el cazamisterios, sucedió algo realmente increíble. Un grupo de jóvenes haciendo una sesión de espiritismo invocaron el espíritu de un prestigiado cazador de leones, el cual murió trágicamente devorado por las fieras. ¿Tobi? Pero algo realmente extraño sucedió, algo que todavía nadie ha podido explicar. Adelante, Dominique. Lo que dice Nicolás es muy, pero muy cierto. La gente escuchó los pasos del león. Incluso algunos oían sus rugidos por las habitaciones. ¡Mira! Sí, sí, sí. No sé si es cierto. Y en alguna de estas casas, el león fue capaz de comerse un kilo de carne. En mi casa fue capaz de comerse un kilo de carne. Sí, no sé si yo me voy a encontrar espaldas. Queridos amigos, ¿habrá sucedido esto realmente? Solo estas cuatro paredes lo saben. Es increíble, es increíble. En este momento el espíritu de leones se está siendo presente aquí. Derrame tus pelotas. ¡Ándate! ¡Ándate, Tobí! ¡Ándate, Tobí! ¡Ándate! ¡Mamá! ¡Deja en paz la demora de mi padre, Nicolás! Sí, deja tranquilo, Tobía. Ahí está de nuevo el fantasma del león, señores. ¿Por qué lo que te viene con esto? Un león fantasma. ¡Qué ridículo! ¡Vamos! ¡Vamos! Perfecto. Una escalera. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Tic Tac. Gracias a mi movilidad, el colegio va a organizar un festival de la canción. ¿Y cómo era él, oye? Hubo un bigotuolatero y yo nunca le escuché hablar de nada más que no tuviera cuatro patas. Pero en cambio me dejó un tesoro. ¿Un tesoro? Sí, pues claro. Incluso reconozco que soy un poco culpable. ¡Ay, ay! Ya, ya, yo, pues, ya, pues, ya, pues, don Samuel. Podemos casarnos con fiesta, con iglesia, con tamboreo, como tú quieras, mi guachita linda. ¡No, no! A este tipo lo echaron de cara por sinvergüenza. Mira, Ángela, nosotras somos amigas. Yo no voy a aceptar que tú hablas así de relato, ¿viste? Y yo tampoco, señorita Ángela. No sé cómo puedes defenderlo. Bueno, eso es muy simple. Una mujer no puede ir en contra de su marido. Tiene que apoyarlo en todo. ¿Qué? Pero, ¿qué marido? ¡No! ¡Tobie Santa María! ¡Déjame tranquila! ¡Mira cómo me dejaste! O mejor dicho, dime dónde está escondido el tesoro. ¡Tobie! No, yo no entiendo ese lenguaje porque, perdóname, pero yo no estuve en África. Ah, oiga, don Max, me llegó esto. ¿Qué es? Las contribuciones. ¿Pero por qué? ¿Por qué regresó del más allá rugiendo como un león? No entiendo. Ay, porque al muy estúpido se lo comieron los leones en un safari. ¿Sintió un león? Sí, sí. Cálmese, cálmese. Tú lo trajiste a esta casa. ¿Es el concurso? Toma. Ábrela tuya. Ay, qué lepo mío. Señor Gaspar García. No, menú. No vas a saber tu respuesta. Sí. Me tienes que decir sí o sí porque yo ya te anuncié oficialmente como el animador del festival. La verdad es que a mí me tínca. Si te vas a poner a pelar, ¿no? Mejor quédate calladito, ¿ah? ¿Vos estás celoso? Ese tipo es un desgraciado. Y no me digas que te advertí. Te advertí. Te advertí que no te metieras con él, ¿no? Te ha dado uno que otro agarroncito de vez en cuando, nada más. Además, todos ustedes los hombres hacen lo mismo. Victoria, Renato se va a casar con la Iris. ¿No estará en la casa de algún compañero? No, no. La Romina llamó por teléfono a la casa de todas sus amistades. ¿Qué fue eso? ¡El león, abuelita! ¡Señor Emilio, el león se vino para su palacio! ¡Mire lo que me regaló Max! ¡Mire lo que me regaló! ¡Mire lo que me regaló! Gracias por ver el video.